No, yo me metí por allá por la reja. No, pero ¿para acá qué hay? No tengo idea. ¿Y el mapa? El cenote, creo. ¿Pero yo creía la cerca de una? Sí, pues ni que no fuéramos a volver, la salía es por allá. Amigo, ¿7 piensas, 50 piensas, amigo? El diablo. ¿Se lleva? ¿Se lleva? ¿Eso es el escalero? Dale, dale. ¿Qué? El agua no. El malto crea, tipo, donde tú crees, por eso. Si tú quieres un cenote en tu propiedad, tu papil y el catón. ¿7 mil? ¿De cuál? ¿De dónde está? 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 ¡Halo! Hola, hola, hola 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 Hola Hola, 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 hola 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 Un millón.